Bueno, ustedes viven que en la entrada del programa yo dije martes 13 y toqué. Porque hay muchísimas supersticiones, cosas, yo no creo en eso definitivamente, pero por si acaso me puse una prenda al revés. Para cuidarme. Miren, mañana, no, hoy 13, es el Día Mundial de las Radios. Y aquí en República Dominicana, las radios están en auge como nunca. Tuvo un periodo de desclive ligero, pero hoy las radios es el medio de comunicación que más se sienten en nuestra sociedad. Hombre, yo creo que ahora lo que está en auge es la multimedia. O sea, la radio, la televisión y las redes sociales, todos juntos. Sí, sí, bueno, una muestra es esta empresa. Claro. La multimedia más fuerte del país. Sí, que tiene radio, televisión, periódicos digitales de diferentes temas, periódicos temáticos. Así es. Y ese puede ser un buen ejemplo. Exactamente. Ahí tenemos la Super 7, que es uno de los canales más escuchados a nivel nacional, porque no se pierde en el camino. Y nada, felicitar a los radiodifusores que han hecho de ese medio un vehículo efectivo para llevarle información y entretenimiento a la sociedad. Mañana es el Día de la Amistad y Día de los Enamorados. Un gran día con mucho entusiasmo. Se celebra comercialmente aquí en República Dominicana. Y uno tiene que aprovechar para darle un abrazo a los buenos amigos y darle un beso a las enamoradas o los enamorados. Entonces, desde aquí yo me ubico en esa corriente. Pero quería caer con eso temita así ligero, en lo que es la jornada última de campaña, que se inicia mañana y termina ya el viernes, el 15 a la medianoche, mañana es 14, mañana es miércoles, el jueves a la medianoche se cierra la campaña. Pero tengo una ligerita preocupación. ¿Cuál? Bueno, los partidos de oposición están agresando una campaña diciendo que el gobierno está montando un fraude. Eso estuvo ayer viral en las redes sociales. Y yo pienso que con eso se le hace un flaco servicio a la democracia. Siempre ha sido así. La oposición dice que el gobierno le quiere hacer fraude, que está preparando un fraude. Y desde ese momento la gente lo ubica. Este es lo que está gritando con antelación. Y cree que el que denuncia fraude es porque está perdido. Se lo dije esta mañana a un amigo que me tocó hacerle una entrevista, a Maldonado, porque él estaba denunciando. No, que el DNI con un técnico alemán, que están haciendo una diablura y que eso... Yo le dije, mire, Maldonado, no se ponga a hablar de fraude. ¿Por qué es que la gente lo malinterpreta y cree que usted es lo que está gritando antes de que le den el golpe? No, pero yo también entiendo que esa es la idea que quiere insertar el gobierno para que la oposición no se defienda. Porque yo eso no lo sé. Eso es muy técnico. Yo no conozco eso. Eso fue una denuncia que hizo un tipo en las redes y la oposición la escuchó. Ahora, lo que sí yo sé es que el gobierno está abusando de los recursos del Estado de una manera descarada y desvergonzada. Acabo de mencionar lo de la tarjeta, que fíjense cómo Andy D'Aguarre hace como tres semanas Rafael Albuquerque lo denunció. Fíjense cómo ahora Andy D'Aguarre técnicamente le indica a ustedes lo que eso está implicando para la salud financiera de la República Dominicana. El abuso, incremento de la nómina de una manera indecente. Ya hay más de 200 mil empleados más. Han dado pensiones, que eso da asco. Yadriel Enrique y la Funienda ESA, el Plan Social, tenían tres años de desaparecido. Y ahora aparecen en todas partes dando comida y dando de todo. Las tarjetas superas te duraron, qué sé yo, cuántos años poniendo a coger lucha a los viejitos. Ese fue el tema como por dos años. Además de que se robaron unos cuartos que no han aparecido. Metieron presos a dos colmaderos, pasó un bulto y se desaparecieron, se fumaron 500 millones de pesos. Y de que nadie sabe. Y muchísimas luchas. Y ahora hay tarjetas para votar. Ahora hay de más. Cuando están en campaña. Y así por el estilo. Están abusando. Ni hablar lo que han hecho con la compra vulgar de todos los alcaldes y de los... y de los... y de los... y de dirigentes de otros partidos. todos... 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 los... eh... que pertenecen, que son dueños de... de partiditos que están pidiendo el gobierno, porque pónganlo a trabajar. Porque pónganlo a trabajar. Porque esos son los matices. El PLD los tenía, pero trabajaban de una institución, dando un servicio. No, lo tienen botella todito. En su parte no había acuerdos para dar a la gente, a los viejitos, que son los que se merecen ese dinero, porque hay un paquete de... de miembros del partido que están ganando cuarenta y cincuenta mil pesos. Entonces, ha sido un verdadero abuso y por eso con el cuarto para la inversión pública, ni para que haya servicios de calidad. Entonces, yo no sé si quieren algún fraude, pero... han abusado de una manera indeciente. Y... Pero mire... Y yo digo otra cosa. No le han entregado a la Junta el dinero de los partidos políticos. Es que eso nunca se le entrega junto. Ah, no, no, pero no es junto, es que le entregue lo que toca ahora. Es lo que le toca ahora cuando no lo han entregado. A tres días de las elecciones no lo han entregado en los cuartos. Y el gobierno con cuartos que daco. Eso es un abuso. Mire, pero de toda manera, yo lo que quiero es expresarle a la Junta que no se lleve de lo que es la campaña proselitista agresiva y no se distraiga con ese tipo de denuncias que hacen los partidos de que me están haciendo frago, que me están engañando, que están utilizando los recursos del Estado. La Junta que se ponga en lo suyo a montar el evento, a evitar que le hagan un boicot a lo que ella tiene que hacer y ponerle mucha, pero mucha atención a lo que son el desenvolvimiento de los centros de votaciones. porque debemos y tenemos que cuidar la democracia. Pero la Junta no está haciendo su trabajo. Sí, pero... Nadie está criticando a la Junta. Pero que lo siga haciendo. La Junta está haciendo su trabajo ahora de que hay unos malvados que quieren hacer de la suya los hay. Y para hacer de la suya hay que hacer fracasar a la Junta. ¿Me entiendes? Entonces... Para eso están los fiscales electorales y la policía electoral. Si no le dan los cuartos... Si no le dan los cuartos... ¿Por qué? Hay un fiscal electoral ¿está nombrado o no está nombrado? El detalle es... El detalle es... Por ejemplo, eso. Ya eso es... Ya esa es una jugada. Esa es una aberración de que no dan los cuartos a los partidos políticos para que... Para que... Para dejar... Para dejarlo sin un chele el día D y para que no puedan tener todos sus derechos. Pero después de decir que... Vamos camino a la municipal el día D en mayo. Es que le toca un dinero ahora. Le toca un dinero ahora y no se le han dado. Se viene hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!